¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. El video de hoy es el video del sorteo de Navidad. Y me disculpan este año las que están fuera de Venezuela, pero este año en mi país pues tenemos muchas restricciones de envío. No puedo enviar chucherías, dulces, no puedo enviar maquillaje, no puedo enviar cosas líquidas. O sea, hay demasiadas restricciones aparte de que los envíos se están tardando muchísimo en llegar, hasta 5 o 6 meses en llegar por el método que yo envío las cosas. Y por esa razón, lamentablemente no puedo hacer un sorteo internacional. Esperemos que el próximo año mejoren las cosas y así yo poderles hacerle llegar un regalito a ustedes porque de verdad que todas y todos se lo merecen. Bien, y lo único que tienes que hacer es dejar un mensaje en la parte de abajo, dando tu nombre. La cantidad de mensajes que ustedes quieran. Por supuesto el requisito es que estén en Venezuela o que tengan a alguien que les pueda recibir esa mercancía aquí en Venezuela y que después ellos puedan hacérselas llegar allá a su país, donde estén. Lo otro es que tienes que ser mayor de edad. Si eres menor de edad, por favor avísale a tus padres porque después entonces nos metemos en un problema, ¿verdad? Que si, ay, ¿quién te mandó eso? Y bueno, no quiero causarles un problema a ustedes. Lo otro es que estén inscritas en alguna de mis redes sociales. Puede ser en Instagram, arroba Mayelaeve o en Facebook, Mayelaeve una venezolana en la red. Si no estás inscrito en alguna de esas dos, también puede ser en Twitter, arroba Mayelaeve. Si estás inscrito en alguna, o sea, solamente tienes que estar inscrito en una, pero si estás inscrito en todas mis redes sociales yo te voy a hacer llegar algo adicional. Bueno, y este sorteo arranca el primero de diciembre. Lo voy a terminar por allí como creo que va a durar 20 días. El 20 de diciembre pueden dejar la cantidad de mensajes que ustedes quieran. Ya saben, dejan su nombre, de dónde son, lo que ustedes me quieran decir. Y esto lo voy a sacar a través de una página online que saca un comentario al azar. Así que bueno, mientras más mensajes te dejes, pues más oportunidades tienes de ganar. Aunque el año pasado hice uno y una muchacha que tenía solamente tres comentarios y ganó uno de los premios. No me queda más nada que decirles que nos vemos hasta un próximo video. Bye!